11 minutos, viene el centro, GOOOOOOOL, le encanta, GOOOOOOOL, 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 de Boca y Cata Díaz, de Boca, de Boca, de Boca, de Boca, de Boca, de Boca, lo empató Boca, lo empató Boca, porque lo merecía, y se gritan por el Urcuro, y se gritan Bombay, lo gritan en Shanghai, lo gritan en Corea, lo gritan en el norte, lo gritan en el sur, lo gritan en el oeste, en las montañas, en las llanuras, lo gritan los encerrados en sus casas, algunos que quedó en el Corralito, también encerró la durita, y gol de Boca, gol del Cata, gol de Boca, gol de Boca, lo empata el Cata Díaz, el capitán de Boca, saltó, acompañado por el Unánchez, apareció con un fantasma, apareció con un fantasma, el Cata Díaz, te escuchás, lo empató la gente, lo empató la bombonera, 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 gol de Boca, gol del Cata, Boca 1, Vélez 1, el Cata marca para Boca.